Papus, pues ni siquiera había utilizado la última palabra desde su nerf pedorro La estuve utilizando más o menos Creo que a huevo tienes que disparar sin apuntar Eso es algo que, pues creo que ustedes saben, que a mi me costaba mucho trabajo disparar sin apuntar Pero ahora le hicieron completamente inútil si apuntas con ella Vamos a ver si vale la pena, si no vale la pena Vamos a ver si el nerf estuvo feo O vamos a ver que andas Vamos a, voy a capturar con mi teammate Con mi teammate, el Derox Miren, ahora está muy estable cuando disparas hasta la cara Pero cuando apuntas así, siento que hasta se mueve más Muy bien No me desagrada del todo, pero Muy bien Ahora viene ese vato Sobres, dudes ¿A dónde se fue? No, vamos a misión No, váyanse al Chori Creo que viene por allá arriba No, viene por aquí Muy bien Ven, ¿dónde están? Aquí está el Fuse ¡Rayos! Muy bien Vamos a agarrarlos acá Agarrarlos acá No mames No mames No te puedo decir Ay, la amo Pero creo que necesito acostumbrarme un poquito más Ay, quiero brócoli ¿A poco te gusta el brócoli? Que dice, que asco Sí, sí me gusta, me gusta mucho ¿La cebolla? No ¿No te gusta la cebolla? Está muy rica ¿El tomate? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Y aquí a dónde? Sí, en la galaxia La galaxia, ya estamos en ella Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Mira, vamos ganando, espero perder A ver Hay pincis unos perros ¡Aaah! ¡Jajaja! Seguro Aok ¡Ja, qué buena, dos! ¡Buena, buena! A ver, perro, ven ¡Ay, infeliz! A ver, tú, pendeja Toma Toma Pink Floyd Teammate, de verdad, lo mataste Estup... Oye, ay, de verdad Solo con luz directa, perros Ya estoy Imagínense que se puedan banear armas así por semana, güey Ah, eso sería tan, tan padre Bueno, a ver Aquí creo que van a empezar a salir Toma, güey Mira, vamos a agarrarlos aquí A ver, vamos a agarrarlos aquí Toma Toma Tienenle, tienenle Tienenle Deja vu I've just been in this place before Hire on the street And I know we'll tell it to go Toma Toma Tienes a ventaja sobre las zonas Zona A perdida Capturaste la zona C Tienes a ventaja sobre las zonas Bueno, a ver, van a agarrar el heavy, güey Toma Tionenle Toma 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 perra, Inunda Ta No, no Bueno, a ver, tú ves de que lado, güey Yo voy de este lado La verdad es este, güey Cantar Bueno, hay alguien acá Bien Toma, perra Ahora vamos de este lado No, dudes Muy bien Toma, bitch Pues así que tú digas muy nerfeada No está Solo te cambiaron la manera de usarla ¿Y tú qué, o qué? Joder, güey Más lag, por favor Una bitch Una eternidad más tarde Oh, ese güey se acaba de morir Bueno, viene este allá Ay, güey Se murió Bueno, a ver ¿Alguien nos va a atacar allá? Es que no me puedo acercar mucho Y si lo son, güey Hola, Jotón No, man, bitch Bueno, aquí están arriba Ay, güey Es que tiene un chorro de laje ese, güey Bueno, al menos se murió No sé cuándo se va a morir, güey Pero, pues, no más Buena jugada ofensiva Ya la tienes Ahora defiéndelas Hay uno de este lado Ay, no Es que, bueno, aquí vamos a usar el super A ver Toma, yo, tío Vamos a agarrar el heavy Toma, bitch Mira, creo que vienen acá Ay, güey Aparte tienen lag los vatos Ay, es real Bueno, vamos a arrastrar Ay, son descompeteras Toma, perra Algunos centímetros más tarde 12 segundos después Vaya, vaya, hijo de tu pu- Espero que te haya gustado eso, idiota ¡Tomen, perras! ¡Tomen! A ver, creo que viene allá el super No, vamos No, 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 no Y tú, ¿qué? ¡Eh! ¿Nos tiros o qué? Ándale, ángase Unos tiros o qué Ay, güey Pero es que vienen de este lado también ¡Perro! ¿Vamos a darles allá? ¡Ajá, las nalgas! Perdón Muy bien No manches Tienen lag, güey Creo que aquí había un sujeto Más no estoy seguro Si está agachado o no es Muy bien Aquí ¿Qué ibas a hacer, güey? Qué raro ¿Qué les va a eso? Güey, sí les di ¿Por qué no los atacas, teammates? Bueno, aquí vamos a usar super, super ¿Están listos? ¡Quítate! Güey Aquí vamos a usar el super, super Nomás este güey ¡Salt aquí! ¡Tírale, perro! ¡Tírale! ¡Toma! ¡Ay! Te digo que esta madre no sirve para cuando no lo apunta ¡Sobre su, dale! ¡A ver, pinche madre! ¡Toma, güey! ¡Ya! Ni que fueras tan bueno, cabrón ¡Ah, perro! ¡Esa ni yo me la esperaba, cabrón! ¿O no? Va a salir ahí Aquí creo que había un super Digo, una escopetera Muy bien Ahora vámonos acá en medio Rápido, por favor ¡Ah, ven, ven, ven! No, no te ibas a ir, cabrón ¿Qué tal la ves, Clevisa? Voy sólido ¿Voy qué? Voy sólido ¡Órale! Defendamos la zona, papus Defendamos nuestras zonas ¡Vamonos! Vamos a morir aquí, mira ¡Ay, infeliz! ¡Ay, mi ojo me dio como salto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ey, güey! ¡Madre, la madre con una granada! ¡Oh, sí me fui a tiempo de ahí, muy bien! ¡Ajá! Estoy ultimate ¡Jajajaja! ¡Muy bien! Agarró un heavy muy bien ¡Ay, güey! A ver aquí ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora que van a estar aquí! Cuidado Tapus Cuidado Tapus Digo por orbes Nooo, muy bien Se hizo invisible Ay wey mira No, no, no Ok Ahora aquí va a saltar este wey Bien Oye está padre, fíjense que me gusta más Clarissa va a ser uno en pesado chico Rápido, rápido Se se murió wey tío Aquí va a saltar así Bien ¿Está gachado o eso? Toma bitch A ver Oh pensé que ese, ese, esa bolilla era Windux Bueno, robamos de este lado Windux Aquí vamos, ah no me dieron mi melee eh No manches Sobres papus wey ¿Dónde están mis teammates? Toma El enemigo tiene zona Vamos, vamos a darle en la madre a ese wey Toma perra Wey, ¿dónde está este ca... Hay que vencer Ok, quieren ser estúpidos Unos momentos después Ok, o sea, ya somos dos men Aquí viene ese wey Vamos a agarrarlo con el velo Vamos a agarrarlo con el velo Vamos a agarrarlo con el velo Cállate ya imbécil Cállate ya imbécil Ja ja, me dio con el cuchillo wey Esa man La pinche manco A ver, acá me van a agarrar A ver, acá me van a agarrar FAKE FAKE